29 elementos de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez no acreditan el control de confianza, informó el Comisionado de Seguridad Pública Edwin Vázquez Nazario. A pesar de no estar funcionando todos los camiones recolectores, el servicio de recolección de basura está cubriendo las 282 rutas establecidas en la ciudad de Oaxaca. Más de 9.000 atenciones ha brindado la Cruz Roja Delegación Oaxaca en lo que va de este 2017, en su mayoría por accidentes automovilísticos. Ciudadanos de San Raimundo, Jalpan, exigen al IEP con la nulidad de las elecciones de su comunidad por diversas irregularidades. Artesanos de San Bartolo, Coyotepec, Cuna del Barro Negro, reportan bajas ventas en la feya instalada en el centro de su municipio.